Buenos días a todos. 16 de mayo. Informarles, ahí está la playa afrodisiaca y aquí está la peluquería afrodisiaca del Médano. Peluquería Nisa. Ha vuelto otra vez. Después de este parón, de esta pandemia que hemos vivido y estamos viviendo, pues que sepan que Nisa ha vuelto pedicura, manicura, depilación y cómo no, ella, la peluquera, la peluquería más afrodisiaca. Vamos para adentro a decirles, a informarles que ya está todo, todo aquí preparado. Eso sí, con mascarilla, con mascarilla siempre. Pero ella tiene todo genializado, buena música, buenos clientes, estupendos. Miren qué pedazo peinado están haciendo. Nisa, salude a su clientela. Pues nada, aquí le decimos que ya han vuelto. Que lo sepáis todos. Buenos días, caballeros. Y ahí está la pedicura, manicura, podóloga, depilación, todo lo que ustedes necesiten aquí en la peluquería Nisa. Mi amor, feliz llegada y que todo muy bien. Adiós, caballeros. Feliz día. Pues nada, peluquería Nisa, acuérdense, al ladito de la playita, ahí la tenemos. Ahí está la playa afrodisiaca El Medano.